¿Qué es lo que recibimos de la empresa? ¿Qué es lo que recibimos de la empresa? Eso lo queremos dejar en claro también porque es llamativo, no queremos, o sea, no tenemos prueba de nada, pero es llamativo simplemente. Ahora, ¿qué pasa? Ellos dicen que hay una cuestión de mercado de baja producción. A nosotros, sinceramente, no nos consta porque nosotros no estamos viendo balances ni resúmenes de cuestiones económicas, de cuestiones de exportaciones e importaciones. Sin embargo, como sindicato que somos y como es la característica del UNRRA, que es un sindicato que va al diálogo, siempre queremos consentir el diálogo en el sentido de cómo es que se va a mandar la gente al seguro, cuáles son los motivos, cuál es el periodo. O sea, no pudimos negociar nada con la empresa porque ellos no se prestan, no se abren al diálogo, no le dan protagonismo a la organización. Pero lo que se nos transmitió fue que durante un periodo de tres meses, más o menos, ellos tenían que mandar 50 personas al seguro de paro. Ahora, las especulaciones, que tampoco las hemos comprobado quizás en la bipartita, porque se abre una vez más una instancia bipartita el día lunes, ahí quizás comprobemos cuál es el rumor de que habría una licencia colectiva para los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Esas son versiones que por ahora no han sido confirmadas. Lo que sí nosotros queremos transmitir es que hoy estamos haciendo esta movida de prensa, como otras actividades más, en lo que sería el gremio en alerta. Nosotros estamos en alerta permanente por todos los abusos, venimos haciendo un reconto, venimos denunciando ante el Ministerio, ante la Inspección del Trabajo, y lo que estamos haciendo es sistemáticamente generar algún tipo de asamblea cuando consideramos puntual informar a la gente. Nosotros no estamos ahora afectando a la producción directamente, queremos dejarlo bien y claro, porque no es el tono de la cuestión, sino el tono es generar ámbitos de diálogo y de acercamiento. Nosotros como trabajadores, ustedes saben bien que uno de los métodos que tenemos para justamente reivindicar nuestras cuestiones es parar o hacer medidas de fuerza, medidas de lucha. La lucha nuestra es tratar de informar a la gente, tratar de informar a la población y tratar de informar a nuestros afiliados. ¿El mal relacionamiento que se da es con el gerente o también es con los mandos medios? Bueno, es buena la pregunta, Javier, porque en realidad el gerente no ha querido saber más nada de la organización desde hace un buen tiempo, creo que ya va a cumplir un año con el cual no tiene ningún tipo de diálogo con los compañeros afiliados, con los delegados. La única persona que está llevando de alguna manera los nexos es el jefe de producción, que se llama Ricardo Raba. Después hay una jefa de recursos humanos que estuvo desde hace creo que tres meses que llegó a la planta, diciéndonos que iba a buscar el acercamiento, que iba a buscar el ámbito bipartito, pero no fue tan así porque hubo muchos malos entendidos con esta mujer. De hecho, al día de hoy sabemos que tenemos una reunión el lunes porque ha sido pedida por ellos mismos, pero nosotros nos estábamos manteniendo lo que sería prácticamente un conflicto con la empresa. Estamos a la espera de que haya resultados positivos porque nosotros no podemos mantenernos a la deriva, suponiendo que la empresa va a mandar a 50 o los va a despedir o va a mandar a 100 al seguro paro. Hoy queremos dejar bien y claro que nosotros no estamos reivindicando salario, no estamos peleando por aumentos salariales, pese a que está el convenio del Grupo 04, que va a ser el que el sindicato va a reclamar. Ellos saben, ellos nos han dicho que saben que tienen que pagar categoría, que saben que tienen que pagar aumentos salariales, pero no sabemos bien por dónde vienen las especulaciones. ¿Todavía entonces no ha cambiado nada en materia de sueltos? Nosotros no, nosotros estamos bajo las pautas del convenio obrero-textil, o sea, es un salario muy malo. Ustedes imagínense que nosotros ganamos promedio 16 mil pesos los obreros de la planta y cualquier industria, o sea, la media de cualquier industria está arriba de los 20 mil pesos. O sea, nosotros nos consideramos industriales, nosotros podemos hacer herba, podemos hacer galletitas, podemos procesar cuero, somos trabajadores industriales. O sea, es vergonzoso, ¿no? ¿Tienes conocimiento que ya se esté trabajando en ese cambio? Porque fue lo que se manifestó por parte incluso de la URSS. Sí. ¿Dar tiempo para que vaya a un proceso? Nosotros sabemos que se están llevando las negociaciones a nivel de consejo salario, ya pasamos de hecho al grupo 8, al grupo madre, los trabajadores metalúrgicos. Ahora lo que se busca es incluirse, recategorizarse dentro del subgrupo 04, lo que serían los autopartistas, armadoras de auto y autopartes. Nosotros vemos que se sigue trabajando al ritmo que siempre se trabaja. Es una empresa donde no notan las variables porque siempre están llegando con poco tiempo a los pedidos. Ellos lo que hacían era sistemáticamente generar unas extras previo a una entrega. Entonces, y hoy en día lo están haciendo, siguen corriendo a través de los pedidos. Gracias.